Mi nombre es Elías Badalassi y vengo a mostrarte cómo desde el gobierno anterior, el gobierno de Cristina Kirchner, se estaba imponiendo la ideología de género en todos los ámbitos de la educación. Un cuadernillo de Educación Sensor Integral en la modalidad de jóvenes y adultos. Es uno de los cuadernillos para la gente más grande. Dice aportes para el trabajo con la revista ESI para charlar en familia. Del Ministerio de Educación de la Nación. Bien, cuando buscamos la palabra clave identidad de género, vamos a buscarla, nos encontramos con que, dice, también en relación con el derecho a la identidad, se puede trabajar el tema de identidad de género que está presentado más adelante en este material. Lo vamos a buscar en todos los momentos donde lo menciono. Acá habla directamente de la ley de identidad de género. En relación, dice, con los estereotipos de género, que ya lo hemos visto mencionado en otros cuadernillos, como por ejemplo el de nivel inicial, que es para los más chicos. Dice, recientemente, esto reitero, es un cuadernillo más o menos del año 2012 o 2013. Dice, recientemente se promulgó la denominada ley de identidad de género. Dice, compartimos este breve texto que la describe. Y dice, la ley 26.743 se sancionó y promulgó en el mes de mayo de 2012, o sea, en el gobierno anterior. Y dice, la norma permite realizar la rectificación registral sin obligación de acreditar intervención quirúrgica, ni terapias hormonales u otros tratamientos psicológicos o médicos. Las personas menores de 18 años podrán iniciar el trámite de rectificación registral a través de sus representantes legales. Si no tuvieran su consentimiento, un juez tendrá que intervenir. Esto es llamativo, y esto es realmente así. Después los invito a buscar la ley de identidad de género. Ley, reitero, sancionada y promulgada en el 2012. Es una ley que dice que cualquiera puede cambiarse su sexo, si así lo quiere, su género, por cómo lo describe. Según cómo se identifique. Y que los menores de edad pueden iniciar el trámite de rectificación registral, o sea, pueden rectificar su partida de nacimiento, pueden cambiar su documento y pasar a tener un nombre del género distinto, del sexo distinto, dice a través de sus representantes legales. Pero, dice, si no tuvieran su consentimiento, o sea, si los padres se negasen, un juez tendrá que intervenir. Fíjense que esto es lo que le enseñan en las escuelas. Que si los padres se negasen a que el chico quiera cambiar su sexo, un menor de edad, entonces un juez puede decidir por sobre la voluntad de los padres. Se entiende lo peligroso de esto, ¿no? Bueno, esto es lo que queríamos mostrarles, los diferentes cuadernillos, ya hemos visto en otro video sobre el nivel inicial, sobre el nivel primario, y en este video extenso hemos visto sobre el nivel secundario, los tres cuadernillos. El 1, el 2 y el de jóvenes y adultos. Les mando un saludo, soy Elías Badalassi. Pueden entrar a mi página, voy a subir más videos sobre esto, hay temas relacionados, y cualquier consulta pueden hacérmela por privado. Saludos.